Bienvenidos al canal Tutorials Tecnobidos, en este video les enseñaré de forma rápida el método más sencillo para descargar vídeos en TikTok sin la marca de agua. Quizás hay otros métodos, pero este funciona y es el más fácil de realizar. Aquí ya tengo la aplicación descargada, les dejo el nombre aquí. Lo primero que tendrían que hacer es tener el vídeo que quieren descargar, copian el link o la URL de esta forma, este sería un enlace. Y luego si se copiaría en la otra aplicación de esta forma, de modo que se pueda descargar sin la marca de agua. Y listo, ya pueden compartirlo con sus amigos o quizás subirlo a otra red social de su preferencia. Espero que este vídeo les haya ayudado, si es así, deja tu like, suscríbete y hasta un próximo videotutorial. ¡Gracias!